Ricardo Farfán acompaña el día de hoy acá en Cultura Latinoamericana estamos conociendo un lugar sumamente hermoso. Más adelante les voy a contar acerca de este lugar. Ahorita esta es una parte, solamente es una parte del proyecto cultural Casa de los Ausoles acá en Aguachapán al occidente del país. Lo que les puedo contar es que aquí hay arte, aquí se respira arte, se respira cultura, se respira pintura, música, artes plásticas, cocina, un buen café y muchas cosas buenas. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Ricardo Farfán, amigo mío por cierto, que nos ha invitado a conocer el proyecto Casa de los Ausoles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Farfán? ¿Qué tal Juan Carlos? Un gusto tenerte aquí. Estamos en la Casa Cultural de los Ausoles en el centro de Aguachapán. Es un convenio cultural de diferentes ramas del arte, música, pintura, escultura. Estamos en el cuarto de ensayo de la Casa de los Ausoles. Este cuarto de ensayo está siendo ahorita creado, aún no se ha terminado, pero estamos dándole forma para poder dar ese servicio de cuarto de ensayo para las bandas que ya están conformadas, bandas de rock, ¿verdad? Grupos que quieren hacer un poco de música, pues aquí ya tienen, digamos, todo listo, tienen baterías, tienen amplificadores, hay un controlador MIDI, hay computadora para que puedan hacer sus grabaciones y todo eso y tengan el recurso necesario para hacer música, venga y pues solo se conecten, ¿verdad? Esa es la idea. Muy bien, la idea aquí es tener un cuarto de ensayo. Bueno, este Farfán es músico, al igual que es un servidor, también somos músicos, somos amigos y de entrada lo que le puedo decir es que cumple los requerimientos necesarios, los requerimientos básicos para que una banda venga a ensayar. En cualquier lugar de El Salvador no se encuentran lugares como ese que tenga un equipo necesario, un equipo básico para poder ensayar. Aparte de eso, estamos cerca de un espacio donde hay bastante vegetación y lo más importante de todo es la simpatía con la cual a ustedes le van a estar atendiendo. Este espacio, ¿de qué manera lo pueden solicitar? Se puede contactar a través de la página de Facebook de Casa Cultural Los Auzoles en Aguachapán, ¿verdad? A través de la Escuela de Música Cefar, ahí está, pues aparecen los contactos en el Facebook y directamente escriben ahí y pueden hacer su reservación para venir a hacer música aquí, ¿verdad? Así también, pues ahí hay un pequeño jardín súper bonito, el espacio está diseñado para... para no... no está nadie con la bulla, ¿verdad? Bueno, este es el espacio, una sala muy bonita donde usted puede venir a disfrutar aire fresco, aire puro y ante todo el cuarto de ensayo musical. Bueno, nuevamente, mi estimado Farfán, háblanos acerca de los contactos, por favor, números telefónicos para que los músicos, agrupaciones interesadas e interesados puedan venir acá a conocer y no solamente eso, vamos a conocer otras áreas del proyecto Casa de Los Auzoles, para que usted también pueda conocer todo lo que ofrece este lugar. A todos y todas les recomiendo, créanme que es un lugar hermoso, un lugar bonito, excéntrico en la ciudad de Guachapán. Bueno, dime Ricardo. Pueden contactar al número de Cefar directamente al 7 4 90 80 47, ahí WhatsApp llamada y también a mi número 7 3 80 81 89. Esos son los números. Muy bien, excelente, ahí está la invitación de nuestro buen amigo Ricardo Farfán, ¿sí verdad? Así es. Y ahí están las baterías, están pues un equipo MIDI con el cual usted puede hacer música, incluso música electrónica, para el que le gusta acerca de eso, y en un momento determinado habrían otros proyectos también para que usted pueda venir a aprovechar y aprender, apoyar también esta iniciativa, este proyecto tan bonito, el Centro Cultural Casa de Los Auzoles. Así que recomendadísimo este espacio para que usted pueda venir y poder acompañarnos junto a Ricardo Farfán, pues él nos está invitando y está comentando acerca de este espacio. Así que ahí está mi buen amigo Ricardo Farfán, no me queda más que agradecerles y bueno, un saludo final mi estimado. Bueno, muchas gracias por estarnos viendo y pues sigan ahí la información en las redes, los esperamos aquí en el centro de Huachapán, ¿verdad? Estamos con los brazos abiertos para hacer música y arte. Muy bien, ahí está la información, pues les recomiendo, está en un lugar muy bonito aquí en Huachapán, estamos conociendo este lugar, este espacio está idóneo, idóneo para ensayos, está más que excelente para poder venir a grabar y hacer muchas cosas. Esta es una de las partes que vamos a conocer, me faltan tres o cuatro, lo haré más para que conozcamos, así que no se mueva, estamos en la Casa de Los Auzoles en Aguachapán. Este, la copa.